hola qué tal bienvenidos a otro vídeo de web y servicios y el día de hoy entraron porque ya leyeron la descripción del vídeo o el título del vídeo y venimos a hablarles de algo bien chido que son alarmas wifi de IMO de DAWA a final de cuentas y lo que está haciendo DAWA es que al país méxico donde nosotros vivimos nunca habían traído o al menos no de manera legal importado no habían traído las alarmas DAWA y lo que sí llegó ya actualmente son las alarmas de IMO que básicamente son las mismas alarmas DAWA que se venden en otros países pero pues ahora dicen IMO y se pueden funcionar con la aplicación de IMO o con la de DMSS y aquí tenemos algunos equipos bueno básicamente los principales y se los voy a mostrar ahora viene siendo lo que ocupas una alarm station que esta sería pues la estación base a la que vas a interconectar tus equipos después de esto tenemos sensores estos clásicos sensor de movimiento este es un sensor pure y es wifi es de batería entonces esto lo padre porque esta alarma todo todo es inalámbrico no le vas a conectar nada es una alarma plug and play para la mayoría de las personas que no tienen nada de experiencia en el rubro también tenemos sensores de puerta ventana que estos son básicamente contactos magnéticos en el momento que se despega uno del otro dispara la alarma verdad y también tenemos controles que vienen en estas cajas pequeñitas puedes adicionar diversas cantidades de controles y también puedes gestionar desde tu aplicación la alarma ahí según lo que requieras y la sirenita y esta es la sirenita es una sirena muy 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 pequeña es de 85 decibeles se siente algo pesada de hecho está más pesada la sirena que la estación base y bueno es una sirena inalámbrica utiliza baterías y adicionalmente puede ser alimentada por una fuente de 12 volts para que si se le acaban las baterías pues tenga fuerza lo que me gustó esta sirena es que tiene un estrobo lo que no me gustó es que es de 85 decibeles pero ya vamos a ver qué tal funciona a ver cómo suena ahora sí vamos a proceder a abrir esta cajita y para ello pues básicamente hay que retirar dos sellos listo ya con eso ya la podemos abrir y ahora vamos a guardar mis llaves que sirven para abrir todo nos vamos a encontrar algunos manuales la póliza de garantía el conector para alimentarla que como se darán cuenta es un conector de tipo usb micro usb es algo sencillo la taquetería básica la fuente de poder que después es un común cargador de celular y nuestra estación base que está súper súper pequeñita este ésta se parece mucho a las de las aplicaciones o bueno hay unas alarmas genéricas de diversas marcas que utilizan la aplicación smart home o de tuya creo y es muy muy similar esto un botoncito aquí su sirena de este lado tenemos un puerto ethernet rj 45 para conectarla a nuestro modem a nuestro enrutador o podemos conectarlo por medio de wifi ahora vamos a hacer esta configuración en otros vídeos donde se estará explicando esto nada más es viendo que traen los las cajas y la sirena igual viene sellada por la parte de arriba por la parte de abajo según por donde la veas nos encontramos lo mismo manuales wow tiene baterías si había leído que tiene baterías esta es mi primera experiencia igual taquetería y contamos con cuatro baterías voy a ponerla así para que no se me caiga contamos con estas cuatro baterías no creo que sean recargables vamos a ver lithium battery no son baterías recargables y es una batería desde un formato muy pequeñito ya no se va a ver porque la pantalla es verde bueno es una batería de color verde y la sirenita está súper pequeña súper pequeña es esto pareciera un sensor de pier pero un poquito más grande tenemos lo que viene siendo nuestro estrobo nuestra sirena y en la parte de atrás solamente las opciones de fijación por aquí la voy a abrir y para insertar las baterías y ya al parecer no tiene salida de relé entonces no yo algo que estaba pensando era conectarlo una sirena más grande pero al parecer no ya veremos cómo hacemos eso para el sensor de movimiento lo mismo abrimos la cajita manuales vamos a tener muchos manuales por aquí y este pues es como un sensor de movimiento vamos a decir común y corriente nada más que dice y mode no se deja salir está igual cuenta con su batería reiteramos esto es una solución libre de cables y está el sensor su taquetería y van a ser no nada del otro mundo un sensor pero un led para que te indique cuando se mueve algo y listo para el contacto magnético vamos a abrirlo wow me cayó aquí igual viene con su batería está chido que vengan con su batería estas cosas porque si no digo no es un tamaño estándar entonces se me hace que una vez que se agoten va a ser un poquito difícil conseguirlo o si no al menos acá en méxico en battery master se consigue casi todo las baterías raras este aquí están los el sensor magnético está está bien grandote digo comparado con un sensor magnético cableado esta cosa está muy grande pero pues mientras cumpla su función para eso lo queremos y sobre la forma de activar o desactivarla pues vamos a tener este pequeño control hasta bien delgadito pero está grande está muy delgado es más delgado que un que un control normal de esos de alarma normales económicas y pero está muy largo muy muy largo igual te puede servir como llavero pero siento que es un llavero muy grandote contamos con el botón de activación el de desactivación uno de casita que no sé qué haga me imagino que para que nada la neta no sé ok por aquí el ingeniero armando el que nunca salen los vídeos me está diciendo que es el modo estancia que es para cuando llegas a tu casa y se desactivan ciertos sensores pero que van activados otros es que él se instala alarma nosotros no y tenemos el modo s o s que pues es un modo de pánico por si alguien anda por ahí en tu casa y le activas y suena tu super sirena de 85 decibeles con un mini strobo y muy bien así acabamos rápidamente la reseña de todos estos productos para que los conozcan este es un unboxing es un vídeo de un boxing y síganos para que vean los vídeos de cómo funciona nos vemos la próxima esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo